Hola amigos, este vídeo, este breve vídeo lo voy a grabar para anunciaros el próximo seminario que vamos a hacer sobre la CAN, que después de los anteriores, pues este se va a centrar en un tema absolutamente fascinante como es el de el goce y lo real, como sabéis dos conceptos nucleares del pensamiento lacaniano, que además en la vida práctica constituyen un factor de desasosiego, de penalidades y de situaciones muy conflictivas que vivimos. Bueno, pues partiendo del texto de más allá del principio del placer de Freud, vamos a analizar fundamentalmente el punto de partida de estos seminarios, el seminario 7, la ética del psicoanálisis, y a partir de ahí pues iremos dilucidando qué es lo que la CAN pues entiende por goce y por el concepto de lo real, que es un concepto que ha ido como evolucionando y que se ha prestado a muy malas interpretaciones, vamos a decirlo así, ¿no? Bueno, en cualquier caso, yo os invito, va a empezar el 26 de marzo, será los viernes y los sábados durante las cuatro semanas siguientes, se entregará un certificado a todos los asistentes con un valor que aparece certificado por tanto por la Asociación Española de Psicoanálisis lacaniano como por la Universidad de Valencia y en este sentido pues yo creo que eso va a valer mucho la pena. Además, pues en estos tiempos de pandemia, pues qué mejor que estar uno pues a través del online y una plataforma como la que estamos utilizando nosotros para estar en relación con estos discursos lacanianos que bueno, pues que al final, tanto para psicólogos como para maestros, como para enfermeros, en fin, para todo el mundo, pues resultan de una gran utilidad. Así que bueno, animaros y apuntaros a este seminario porque os va a interesar mucho. Hasta pronto.